bienvenidos a mi canal aquí les traigo otro tutorial en español sí sé que hace bastante tiempo que no hago uno y la verdad es que no sé por qué yo conozco mucha gente que hablan en español y no es justo que yo nada más haga tutoriales en inglés entonces hoy yo decidí voy a hacer un tutorial en español y aquí se los traigo el tutorial es para este look super veraniego super fácil se puede hacer para una salida de noche para una salida de día cualquiera de las dos es muy natural la piel super natural nada muy exagerado espero y les guste el vídeo mis amores y si quieren saber cómo logré este look entonces sigan viendo el vídeo bueno mis amores vamos a empezar ya yo tengo mi cara preparada para la aplicación del maquillaje me aplique esta crema que este de mis es un producto que tengo varios días usándolo tengo la crema de día y la crema de noche y hasta ahora va todo súper bien mi piel se siente súper hidratada y suavecita y juvenil esto es lo que queremos de una crema hidratante vamos a empezar ok voy a coger mi corrector el corrector de l'oreal el l'oreal infallible que es este y voy a corregir el párpado de mis ojos a mí me gusta hacer esto porque ayuda a que la aplicación de la sombra sea fácil y dure más durante el día entonces yo uso mi esponjita la esponjita beauty blender para difuminar el corrector y esto asegura que la sombra resalte más también el color la pigmentación va a resaltar más como tenemos una base ahora neutra no tenemos el color natural de la piel que va a afectar el resultado de la sombra quiero hacer algo súper simple vamos a hacerlo simple y fácil para todos para los maquillistas que están apenas empezando y también para los que tienen mucho tiempo haciéndose el maquillaje entonces voy a coger esta sombra el brand orange y voy a aplicarlo en el pliegue del ojo y estoy usando el pincel de smith cosmetics el 235 y lo voy aplicando en el pliegue del ojo y difuminando al mismo tiempo vamos a coger un poco más de sombra para intensificar el color las sombras de anastasia me encantan porque hay mucha variedad y la pigmentación es súper buena y también se difuminan bastante bien que es lo que uno quiere en una sombra ahora vamos a intensificarlo un poco más a definir el pliegue un poquito más entonces vamos a elegir una sombra un poco más oscura que es el rastec vamos a elegir la sombra rastec vamos a aplicar la mayoría de la sombra ahí mismo para atrás y para adelante vamos difuminando la sombra no subiéndola mucho para arriba sino manteniéndola ahí mismo entonces para esta sombra estoy utilizando el pincel de smith cosmetics el número 247 estas brochas son excelentes para la aplicación del maquillaje tienen brochas para los ojos tienen brochas para la cara las brochas que yo más utilizo son las de los ojos porque para mi cara yo normalmente uso para la aplicación de la base yo uso mayormente mi esponjita que es la esponjita que a mí me encanta me hace la cosa mucho más fácil entonces ya que terminamos de aplicar la sombra más oscura directamente en el pliegue vamos a coger de nuevo el primer pincel que utilizamos el 235 y vamos a pasárselo por las orillitas a la sombra que acabamos de aplicar para difuminarlo un poco más ok ahora vamos con el otro ojo igual el color rustic directamente en el pliegue vamos a movernos a el párpado vamos a usar una sombrita clarita otra vez mate y la vamos a aplicar directamente en el párpado vamos a usar la sombra tempera vamos a aplicarlo directamente en el párpado del lobo ahora después de haber aplicado esa sombra vamos a coger de nuevo el primero pincel que usamos que es el 235 y vamos a difuminar de nuevo para integrar esos colores juntos para tener una transición entre todos los colores bien difuminado ahora vamos a hacer la parte que a mí más me encanta que es hacer el delineador del ojo yo tengo un vídeo separado para enseñarles a ustedes cómo hacerse el delineado aquí se lo voy a poner para que cuando lo quieran ver sólo le dan clic voy a utilizar este delineador líquido de benefit cosmetics que se llama el roller liner me encanta este delineador el aplicador es súper largo y súper fino y también el color es súper negro esto yo lo tengo que hacer fuera de la grabación porque es un poco difícil de hacerlo entonces vengo ahora con mi delineador hecho ya terminamos con el delineador no está muy nítido porque como lo vamos a difuminar no tiene que estar perfecto entonces vamos de nuevo a regresar a la paleta de anastasia vamos a coger un pincel bien chiquitico que es de morphe el número y 36 y con la sombra noir vamos a pasárselo por encima al delineador que acabamos de hacer déjame acercarlos un poco mejor verdad como ven voy aplicándole la sombra mayormente en la colita del delineado y vamos muy suavemente difuminando no se preocupen mucho porque le caiga sombra en su cara ahorita lo vamos a limpiar y vamos a poder hacer nuestra base y todo va a quedar nítido ponemos la sombra solamente en la parte de afuera porque eso es lo que queremos difuminar entonces vamos a limpiar la brochita y vamos a elegir un color un poco más claro ahora un marrón medio oscuro un marrón medio vamos a elegir el color raste que es el color que aplicamos directamente en el pliegue y lo vamos a pasar por encima de la sombra negra que acabamos de aplicar entonces esto va a ayudar a difuminarlo un poco más todavía entonces ahora con un pincel un poco más grande y difuminador como este que tengo el morphe m506 vamos a pasárselo por encima esas sombras que acabamos de aplicar el pincel tiene que estar limpio y vamos a difuminar ahora parece que no tenemos nada pero cuando lo vayamos a limpiar y tengamos nuestra cara puesta vamos a notar lo lindo que se ve ok ahora voy a hacer el otro ojo ya terminamos difuminando nuestro delineador ahora vamos a limpiar nuestra cara para preparar la piel para la aplicación de la base con la misma toallita vamos a limpiar el delineador por debajo para que se vea miren la diferencia que nítido se ve no este no está sin hacer y este ya lo hice está perfecto eso es lo que queremos vamos a limpiar el otro ojo vengo ahora ya terminamos con los ojos ahora vamos para la cara la base que yo voy a utilizar para hoy es esta la de Clinique se llama Clinique Beyond Perfecting y el nombre de la base se llama Cork esto viene con su aplicador se parece al de Tarte Cosmetics y vamos a aplicar poco a poco la base este es el momento que tengo que recogerme mis cabellos ok perfecto está cayendo un tremendo aguacero allá afuera señores así que perdón si ustedes están escuchando la lluvia pero el video tiene que seguir no podemos parar la base a mí me encanta lo único que no me gusta de esta compañía es que todavía ellos hacen animal testing si no saben lo que es eso déjame ver como se lo explico animal testing ellos utilizan animalitos como los conejitos y perritos para hacer sus testings sus pruebas de si el maquillaje funciona si van a tener alguna alergia o lo que sea ellos los prueban con los animalitos eso es lo único que no me gusta de esta compañía hay bastante compañías que no utilizan ese sistema de probar sus productos entonces Clinique ustedes tienen que ya trabajar con eso let's 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 fix that ok con el Beauty Blender vamos a aplicar la base esta base me encanta porque es súper ligera y deja la piel viéndose súper luminosa que es lo que a mí me encanta ahora una cosa que le voy a decir es que yo estoy utilizando la esponjita seca porque yo siento que no recoge mucha de la base o sea la mayoría del producto se queda en tu casa y no en tu casa en tu cara y no lo absorbe vamos a coger la base de nuevo y vamos a aplicar otro layer mayormente en el centro de la cara porque ahí es que tenemos la mayoría de los puntitos y de coloramiento no me gusta ponerme mucha base aquí en la frente porque como tengo esas rayitas vamos a decir lo que es de verdad pero tengo dos rayitas ahí y no quiero que se me vean mucho entonces nada más aplique un solo coat ahora el próximo paso es el corrector de nuevo pero esta vez vamos a utilizar otro corrector que me ha gustado es el corrector de Juvia's Place y este es el número 18 y lo que me gusta de este corrector es que tiene un tono un poco peach que es perfecto para los colores que tengo en mis ojeras que son un poco moradas y el colorcito anaranjado peach lo cancela y la piel se ve súper natural como si no tuviera ninguna ojera entonces voy a aplicarme solo un poquito aquí porque es fuerte el corrector y ven aquí esta coloración que tengo ahí me voy a poner un poco también y ustedes van a ver como esto me cancela todo eso entonces cogiendo de nuevo mi esponjita seca voy a difuminar el corrector y voy a bajarlo un poco hacia los lados de mi nariz para que haya también un poco más de cubrición y aquí con mucho cuidado vamos a subir el corrector hasta el delineador para mujeres que tienen el mismo tono de piel que yo y tienen ojeras un corrector con un poquito de color peach se los recomiendo lo tienen que tener en su kit de maquillaje porque es súper necesario para cancelar esos colores de las ojeras difuminen bien este corrector para que no se vea ninguna raya ni nada ahora voy a hacer este lado vengo ahora ok mis amores ya terminamos con el corrector debajo del ojo ahora vamos a poner un poco de polvo encima del corrector que acabamos de aplicar eso nos asegura de que el corrector no se mueva y se quede ahí el día enterito esto lo puedo garantizar entonces el polvo que yo voy a utilizar es de laura mercier el translucent powder el polvo translúcido yo sé un poquito de español y con la misma esponja voy a coger un poquitito así y voy a aplicarlo directamente pero solamente debajo del ojo muy bueno aplicarse un poquito de polvo donde están las rayitas porque así asegura de que la base o el corrector no se mueva mucho ya terminamos con nuestra base y nuestro corrector ahora vamos a movernos al contorno y vamos a utilizar esta paleta que a mí me encanta señores yo lo recomiendo este es el Charlotte Tilbury Glowgasm Face Palette y se ve así es una paleta súper hermosa tiene su color de contorno tiene un blush tiene un iluminador y tiene otro blush aquí pero un poco más intenso entonces lo primero que yo voy a hacer es coger este color aquí para contornar mi cara y voy a utilizar la brocha de Smith Cosmetics número 112 y vamos a poner nuestra cara de patico así para que veamos exactamente donde es que va el contorno el contorno vamos a sacarlo un poquito no totalmente hacia la boca sino como mediado del cachete el otro lado este pincel es otro de mis favoritos de esta compañía Smith Cosmetics la forma es perfecta para poder entrarla aquí también me gusta usarlo para rubor y también me gusta usarlo para iluminar la cara con el iluminador pero hoy lo vamos a utilizar para esto para el contorno vamos a aplicar un poquito también en la frente ahora vamos a coger el pincel de Morphe número M510 y vamos a aplicar el iluminador de la misma paleta de Charlotte Tilbury en la parte más alta de los cachetes que viene siendo más o menos aquí vean que hermosura wow me encanta el iluminador el iluminador es algo que yo tengo que aplicarme todos los días aunque no me ponga base siempre si ustedes me ven tengo mi iluminador puesto ahora con el mismo pincel vamos a coger el rubor más clarito que es este que está aquí y vamos a aplicarlo en las bolitas de los cachetes así que vamos a sonreír y así salen los cachetitos y ahí es que vamos a aplicar el rubor todo muy bien difuminado y ahora voy a utilizar el pincel de Benefit el Goof Proof Brow Pencil en el número 4 que viene siendo como un marrón oscuro y solamente voy a darle un poco de color a mis cejas porque como me aplique la base me quitó un poco de color delineador ok vamos a seguir caminando el próximo paso ahora vamos a terminar los ojos delineador negro para delinear la línea del agua con el delineador negro vamos a hacer este pasito vamos de nuevo a la paleta y vamos a elegir un pincel chiquito vamos a coger este que es de Makeup Key el Crease Definer Brush y vamos a coger el color Rustic y vamos a aplicarlo en el párpado menor ahora vamos a aplicar rímel y voy a utilizar este rímel que a mi me lo dieron se llama Rustic y me encanta el aplicador viene también con risa pestañas pero yo no utilizo eso pero si me gusta el rímel la fórmula, me gusta la brocha también es super nice y ahora les voy a enseñar un truquito que aprendí para aplicarme las pestañas esta es Divine aquí tengo mi aplicador y esto lo sugiero nada más si tiene una pega que tiene una brochita así porque así se le hará más fácil aplicar entonces lo que voy a hacer es aplicar la pega directamente a mi por encima de mi delineador entonces por eso compro la pega negra también porque así no se ve cuando hagamos el delineado entonces no hay ni que esperar que se seque este truquito lo aprendí yo en Instagram una idea super fácil super rápida así que así podemos todas si queremos ponernos nuestras pestañas todos los días en la mañanita entonces cojo y directamente me la aplico y ya miren que fácil fue eso a mi me encantó esa idea desde que yo vi eso en Instagram yo no he utilizado otro método para aplicar mis mis pestañas hasta a mis clientas se lo pongo así ya porque que es super fácil miren lo instantáneo que fue eso entonces ahora voy a poner la pestaña en el otro y ya ahora lo único que falta es el labial el lápiz labial o el pintalabio que color tera que nos vamos a poner como estamos en verano vamos a ponernos un color veraniego voy a elegir este color moradito que es este moradito rosadito primero voy a delinearme los labios con este lápiz de MAC el color es magenta wow la verdad es que esta cayendo un aguacero ahí afuera ahora para si terminar el look vamos a echarle un poquito de setting spray y voy a utilizar el setting spray de Anastasia Beverly Hills en Dewey Set solo aplicar un poquito yo dije un poquito pero eso no fue un poquito verdad ok entonces otra cosa que a mi me gusta hacer después que yo aplico el spray es volver de nuevo a pasárselo encima especialmente donde yo tengo mis rayitas o mis lineas de edad si y ya ahí dejo que todo el resto se seque y ya terminamos que creen ok mis amores eso es todo para este video espero y les haya gustado que me haya entendido porque yo sé que mi español es un poco no muy bueno gracias por estar conmigo y acompañarme en este video no se olviden compartir y suscribirse para que así puedan seguir viendo mis tutoriales mi nombre es Karol y nos vemos la próxima vez chao y 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